Ahora sí, muy buenas noches, ¡cérate! ¡Abre esa energía, arriba! No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que me reagan y que torturan mi razón Ay, sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión Estás clavado en mí Te siento en el latirabrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esta duda es brutal Porque me abrí de sangrar Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo, me atormento Porque la sangre te llevo Y a cada instante, febril, febril y amante Quiero tus labios besar Quiero tus labios besar Con tus ojos levantás Y en tu arder En mi interior Una voraza más de amor Tus manos desatan Caricias que te atan A mis encantos de mujer Ay, sé que nunca más Podré sacarme del pecho este querer Te quiero siempre así Estás clavado en mí Como una dada en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos Morir Muchas gracias Fuertes aplausos Fidel Guerrero Nahir Cacela ¿Cómo están, Zárate? No los escuché A ver, ¿cómo están? Y por este lado, ¿cómo están? Cuánta energía Me alegra que estén bien Con buena onda Che, que tienen un festival Que cumple 10 años Con entrada libre y gratuita Así que aplaudan fuerte Che, que viva el tango Vamos Porque es para ustedes Y para el mundo Que nos está viendo en vivo Que el tango existe también en Argentina Sí Un placer Quiero que me acompañen esta noche Con sus celulares Todos tienen celulares No me vengan a decir que no El Nokia 1100 también va, ¿eh? A ver los celulares de todos ¿Va a pasar una canastita? No, mentira A ver el celular de todos Quiero que todos prendan la linterna A ver La linterna Muy bien Por acá se van encendiendo Esas estrellas Esas estrellas En los 10 años Del festival de Zárate A ver por acá Allá también Muy bien Vos, mirá allá Al lado del de camisa cuadros Sí, vos La miraste a tu señal Vos, oh, sí Todos A ver A ver quién enciende más Qué sector está más encendido Vamos a hacer un cielo de estrellas En esta noche de Zárate Una estrella Por cada compositor Por cada autor De nuestro género Una estrella Por cada amor Y por los hermanos Expósito Dejenlas prendidas Y me van a acompañar con movimiento Porque esto está saliendo En vivo Recuérdame Para todos ustedes Con estas maravillosas estrellas En los 10 años de Zárate Un, dos, tres Recuérdame Hoy me tengo que ir, amor Recuérdame No llores, por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A su beso te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra ya es hora Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños Prometieron a sus ansias ¿Sabe? ¿Sabe que la lucha es cruel? Y es mucha Pero lucha y se desangra Por la fe que la empecé Recuérdame 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 Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame No llores, por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A su lenzo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Recuérdame Si mi guitarra oye llorar Ella con su triste canto Te acompañará Si Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Ella con su triste canto Te acompañará Si Hasta que en mis brazos estés Recuérdame El aplauso para los grandes Que nos están mirando de arriba Muchas gracias Y para los más pequeños también Hay dos que nacieron acá en Zárate Hay dos, los hermanos Expósito Que hicieron que el tango Se conozca en el mundo Y nos represente Vamos a homenajearlos Con un clásico Que lo cantan todos No hay nadie que no se sepa esta letra Naranjo Naranjo Se nota que son de acá, eh Muy bien, vamos Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle De estío Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó A ver Primero hay que saber Después Después partir Y al final andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Ay, después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que se detiene en el pasado Eterna y vieja Juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro Sin luz ¿Qué le habrán hecho Mis manos? ¿Qué le habrán hecho Para dejarme En el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Con un pedazo de vida ¿Quién? A ver No Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al final andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Ay, después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que se detiene en el pasado Eterna y vieja Juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Las tardecitas de Buenos Aires Tienen ese Qué sé yo, viste Salgo por Arenales Lo de siempre En la calle y en mí Cuando de repente Atrás del anfiteatro Se aparece Él Mezcla rara de penúltimo Le llena de primer polizonte En un viaje adenos Medio menón en la cabeza Las rayas de la cabeza Pintadas en la piel Dos media suelas Clamadas en los pies Y una banderita de taxi libre Levantada en cada mano Me parece que solo yo lo veo ¿Ustedes lo ven? ¿Lo ven? ¿Los chicos lo ven? Porque él pasa entre la gente Y los maniquíes le guiñan Los semáforos le dan Tres luzes celestes Y las naranjas del frutero de Zárate Le tiran azares Y así Medio bailando Y medio volando Se saca el menón para saludarme Vergrana banderita Y me dice A ver, ¿ustedes lo ven? Salúdenlo Ya sé que estoy piantao Piantao, piantao ¿No ves que va la luna Rojando por callao? Que un corzo de astronautas Y niños con un maes No baila alrededor Vení, volá a sentir Ya sé que estoy piantao Piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires Del hirvido de un gorrión Y a vos A vos te vi tan triste Vení, volá a sentir El loco berretí Que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anochezca en tu porte En la soledad Por la ribera De tu sábana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como una que lo ataremente Y te salve Sobre el abismo de tu escote Hasta sentir Enloquecí tu corazón De libertad Ya vas a ver Y así el loco me conviene a andar En su ilusión Super Sport Y vamos a correr por las cornizas Con una golondrina en el motor En Cárate nos aplauden ¡Viva! ¡Vivan los locos Que inventaron el amor! Y nos sale a saludar La gente linda Que vino hoy A los diez años del festival Y loco, loco Pero tuyo Que se yo Provoca campanarios Con su risa Y al fin Este loco Me mira Y me canta A media voz Quéreme así Piantao 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 Abrita los amores Que vamos a intentar La mágica locura Total De revivir Vení, volá, vení Piantao Piantao Abrita los amores Que vamos a intentar Sí La mágica locura Total De revivir Vení, volá, sentí Piantao Locos 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 Todos En Cárate Piantao Yassir ¡Soy el mayor! Muchas gracias Fidel Guerrero desde Puerto Rico. El loco que nos tocó esta noche. Fuerte ese aplauso. ¿Y saben qué? Todos tenemos un loco, ¿no? Esta noche le decís a tu marido que se ponga así, que se ponga los tiradores y olvídate. Te hace el loco que viste en Zárate acá en el anfiteatro. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero agradecer a la organización, a José María, Matías, al señor Intendente Cáfaro también por esta oportunidad. A todo el equipo de técnicos, sonido e iluminación que han estado toda la tarde bajo el sol. Y a ustedes. Así que el aplauso para todos que hacemos que el tango se respire en Zárate. ¿Por qué a alguien se le ocurrió una idea de hacer un festival de tango? ¿Por qué a alguien se le ocurrió estudiar piano, estudiar bandoneón? No importa. Hacer una letra. ¿Por qué no? A mí se me ocurrió cantar y hoy estoy por segunda vez aquí con mucho trabajo, con mucho amor. Pinten, estudien violín, lo que quieran hacer que nunca es tarde. Enamórense, que la vida está para eso. No se rindan, que los sueños con mucha perseverancia y trabajo se logran. Y no importa quién tengan al lado, seguramente lo conocés. Así que respétenlo, quiéranse y nos toleremos un poquito más. Que la vida se va rápido. Honrar la vida, señores. Muchas gracias. No, permanecer y transcurrir. No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Haces igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Y eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad. Enseguecidad. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas. Tantas injusticias repetidas. Tantas justificaciones. Tantas justificaciones. Tantas justificaciones. Tantas justificaciones. Que vivir sana te como honrar la vida Los aplausos bien fuertes para Antonella Fernández Y sus músicos, es un placer Antonella Voy a invitar, antes del tema de cierre Para una entrega de placa recordatoria En nombre del municipio, a Gala Garrido Subsecretaria de Abordajes Integrales e Inclusión Social Y al Director General de Recursos Humanos del municipio Guillermo Zócol Ahí está la entrega de placa recordatoria Y Flores Antonella El aplauso de este público De Zárate, capital provincial del tango En estos 10 años Haciendo historia En este escenario El anfiteatro Homero Expósito Muchas gracias autoridades Por acompañarnos, muy amables Gala Garrido, Guillermo Zócol Muy bien, y ahora sí Tremendo, che Ahí está Qué bueno, el aplauso, vamos Para ustedes que hicieron que vuelva otra vez Y para vos, Santo, es un placer realmente Apoyen al tango Que nos conocen en el mundo por el tango Te pedimos que nos regales una canción más, por favor Vamos, pero no tiene que ayudar la gente Los aplausos que se renuevan ¡Vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Vándale! A ver ustedes Los quiero escuchar Tienen que cantar conmigo, ¿eh? ¿Vamos? Somos los queens del tango, dale ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ustedes! ¡Oh, oh, oh! ¡Más fuerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya va! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No se escucha, a ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Llevan las palmas! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Eso! ¡Con ustedes! ¡Con estos aplausos voy a presentar Al señor bandoneonista Nico Perrone! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hárate 10 años! ¡El señor Ariel Nahos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Director arreglador! ¡Daniel García! ¡Vamos a esta fiesta! ¡A ver! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Todo el mundo de pie! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Tango negro, tango negro, tango negro Te fuiste sin avisar ¡Arriba! Los gringos fueron cambiando Tu manera de bailar ¡Tango negro, tango negro! El lago se fue por mar Se acabaron los candombes En el barrio Montserrat ¡Eso! ¡Mira con bailarines y todos! ¡Vamos! Más cargos fueron saliendo En compasas de carnaval Pero el ritmo se fue perdiendo Al morirse Baltazar ¡Sí! Mantengas con goz y minas Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocoto, borocoto, chachas Mantengas con goz y minas Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocoto, borocoto, chachas Borocoto, borocoto, borocoto Borocoto, borocoto ¡Vamos! ¡Vamos por las palmas, vamos! Borocoto, borocoto, borocoto Borocoto, borocoto, borocoto ¡Eso! ¡Arriba, cerdo, truco! Tango negro, tango negro La cosa se puso mal No hay más gaucho Más orqueros Y más bonita que ya no está Tango negro, tango negro Los tambores no suenan más Los reyes están de luto Ya nadie lo va a aclamar ¡Eso! ¡Y a ver las manos arriba! ¡Vamos todos! Más tarde fueron saliendo En compasas de carnaval Pero el ritmo se fue perdiendo Al morirse Balthazar ¡Mandengas con dos y minas! ¡Sí! Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocoto, borocoto, chachas ¡Mandengas con dos y minas! ¡Mandengas con dos y minas! ¡Mandengas con dos y minas! Repiten en el compás ¡Mandengas con dos y minas! Y dice Señoras y señores, Antonella Fernández, su juventud, su belleza, su extraordinaria voz para estar una vez más en Zárate, capital provincial e internacional del tango. Muchas gracias, Antonella, sus músicos y sus bailarines. Y la selfie, rápido, vamos todos acá abajo, acá abajo, rápido, rápido, rápido. Viene la foto, ahí está, con el público de la ciudad. Todos con las manos arriba, vamos. Manos arriba de todos, Zárate, a ver, junto a Antonella Fernández.